¿Se acuerda usted que por ahí por el año 2014, 2015, empezó a quedar la grande con el tema de algunas pequeñas empresas de nuestra región, principalmente Temuco y Padre Las Casas, que se dedicaban a la fabricación de estufas a combustión lenta? Sí, claro. Ahí comenzó en aquella fecha a funcionar el plan de descontaminación ambiental y las estufas que podían venderse debían cumplir con una normativa de emisión de gases. Bueno, algunas empresas regionales no pudieron, solo dos grandes empresas, las más conocidas a nivel nacional, pudieron certificar sus calefactores y eso generó que muchos se dedicaran a otros rubros o decidieran reinventarse siempre en el tema de calefactores. Bueno, y hay buenas noticias, al menos para ese sector importantísimo. Recordemos que en Temuco y Padre Las Casas, y en particular en toda nuestra región de la Araucanía, se fabrican muchas cocinas a leña. Es parte también de nuestra tradición cultural en el sur de nuestro país el utilizar este tipo de artefactos. Artefactos que no han cambiado mucho desde lo que son hace 100 años. Su estructura es la misma, pero profesionales de la Universidad de la Frontera fueron un poco más allá. Junto a una organización del gremio de los fabricantes de artefactos a leña, a cocina específicamente, y el FOSIS, lograron entregar tecnología a este sector productivo. Y es por ello que reinventaron de alguna u otra manera las tradicionales cocinas a leña, le pusieron tecnología y ahora, hace algunos minutos atrás, entregaron el diseño de una nueva cocina a leña. Y que escuche bien, es eficiente, cumple con la normativa ambiental. Eso quiere decir que si usted la utiliza de buena forma, con leña seca, y cumpliendo con todos los requisitos que exige utilizar de buena manera un artefacto, estaría contaminando lo que corresponde. Mucho menos de lo que se contamina en estos momentos el cielo de Temuco y Padre Las Casas. Estuvimos en la mañana con un académico de nuestra casa de estudio, del Departamento de Ingeniería Mecánica, quien nos comentó parte de lo que hicieron para poder mejorar estas cocinas a leña acá en Temuco. Escuchamos. Por lo tanto, los discos que tienen las cocinas que se diseñaron hace 100 años, tienen el inconveniente que permiten el ingreso a aire parásito, que eso a nosotros nos perjudica. Por lo tanto, esos discos nosotros los reemplazamos por diseño. O sea, estas cubiertas tienen dibujado el disco, pero no se pueden retirar. Lo segundo, modificamos la entrada del aire primario en el hogar. Antiguamente las personas tenían una abertura, le llamaban cenicero. Eso lo dejaban abierto sin ningún control, entonces generaba problemas en la combustión. Eso nosotros lo modificamos. Y hoy día el diseño es totalmente distinto. Por ahí ingresa el aire primario a la combustión, pero entra controlado. Y en la parte posterior hicimos perforaciones y por ahí ingresa el aire secundario. Entonces la leña, en palabras simples, queda literalmente envuelta en el oxígeno para el proceso de combustión. Y con eso entonces evitamos la emisión de humo. Fueron varios prototipos los que se pusieron a prueba en los laboratorios de la Universidad de la Frontera. Y se llegó a un diseño que, como lo decía ahí el profesor Betancourt, permite de alguna u otra manera reducir de manera considerable las emisiones contaminantes. Un gran impulso para aquellos productores que durante el año 2014, 2015 se vieron complicados. Muchos debieron cerrar sus fábricas donde se construían precisamente estufas a combustión lenta. Hoy ven en esto una esperanza de poder reactivar el sector. El sector que se ha visto golpeado desde el 2014 porque su producción ha disminuido de manera considerable. Muchos de ellos reinventándose. Escuchamos a Freddy Gerten. Él es presidente de esta asociación de productores de estufas. Y quien también entrega algunas palabras en representación de ese sector. Que se vio bastante golpeado cuando comenzó a regir el plan de descontaminación ambiental. Y sus estufas debieron salir del mercado luego que no cumplieran con la normativa ambiental. Escuchamos. Lo que queremos es que no se nos arranquen de nuevo como se nos arrancaron la otra vez sin ningún parámetro. Y nos perjudicaron mucho. Entonces que se entienda que se está trabajando, que se está mejorando. Que hay entidades como Afec Metal, como la UFRO, como Ministerio de Energía, como Ministerio de Economía. Que estamos todos en una misma línea y que no aparezca un ministerio externo y mate todo esto. Donde se está tratando de cuidar puestos de trabajo, donde se está cuidando la economía de una región. Porque este giro marca una economía en esta región. Somos la región que abastece a todo el país e incluso a los grandes en exportaciones. Recursos de Corfo permitieron de alguna u otra manera llevar esta tecnología, realizar todos estos ensayos. Y poder tener este prototipo ya listo con un diseño que es renovado. Como lo decía el profesor de la Universidad de la Frontera, el académico, se eliminan varios aspectos que eran tradicionales. De las cocinas aleñas que se están construyendo desde hace aproximadamente más de 50 años en nuestra región de la Araucanía. Y ojo, atención, que es muy probable, o sea, es cosa de conversarlo. Además, que estas cocinas puedan ser consideradas dentro del plan de recambio. Es una de las alternativas que se puede barajar. Y es lo que esperan también los sectores productivos que se dedican precisamente a la construcción, a la fabricación de este tipo de artefactos. Sobre eso hablaron también las autoridades. Escuchamos. Si lográramos que se incorporaran estos estándares dentro del recambio, sería fantástico. Vamos a trabajar en eso. No puedo comprometerme porque esto es un tema multisectorial, pero yo creo que es una buena posibilidad de ayudar a la incorporación de esta tecnología, especialmente, como digo, a las familias de más escasos recursos. El hecho de poder tener cocinas que están mejoradas técnicas y de parte de diseño, nos permite tener cocinas que van a calentar más, van a poder permitir a la familia ahorrar también en su consumo de leña, porque van a ser energéticamente más accesibles. Innovación, tecnología que de alguna u otra manera le da una nueva opción a este sector que reiteramos. Durante el 2014-2015 debió cerrar varias fábricas de estufas a combustión lenta y que hoy ve en este proyecto ejecutado por la Universidad de la Frontera, ha desarrollado de la mano también con estos productores de artefactos a la leña una alternativa para poder reactivar este sector que se ha visto fuertemente golpeado durante los últimos siete años desde el inicio del plan de descontaminación ambiental. Es una muy buena noticia, Cristian, porque la estufa o la cocina que estaba en la cultura de esta zona del país, evidentemente, no solo era para calefaccionar la casa, sino también para la cocción de alimentos. Entonces, cuando salimos de ese esquema, la gente que usaba para calefaccionarse, pero también para la cocción de alimentos, echa de menos este tipo de estructura, de producto. Una última consulta que me hace Eugenio, me dice, ¿valor de esas cocinas habrá ya algún aproximado? Porque entiendo, usted lo dijo en su nota, aquí hay prototipos, pero todavía no están a la venta. Se está, precisamente, durante esta jornada se entregó de manera simbólica todo lo que, el diseño, ¿no? De esta estufa que este prototipo se entregó ya a los fabricantes. A contar de hoy comienza la producción de esta nueva cocina que tiene varios cambios, ¿no? A los que, a esta cocina tradicional que conocemos con el tema de los anillos, esta especie de cenicero que está en la parte inferior por donde se ingresa la leña. Comenzó ahora su proceso de fabricación y según lo han comentado también los, el sector que se dedica a la producción de este tipo de artefactos, el costo no variaría, no variará mucho en relación al precio actual que tienen estas cocinas aleñas. Bueno, todo va a depender, precisamente, del tamaño, de la dimensión, de... Bueno, porque estas cocinas, además, cumplen tres funciones. Tú bien lo decías, calefacción, cocina y muchas de ellas también entregan agua caliente. Entonces, todo va a depender de las características que quiera el comprador, el precio, obviamente, del producto, pero no debería tener un alza importante en lo relacionado al precio, considerando lo que está actualmente en el mercado. Salió jugando políticamente correcto, ¿ah? No me dijo nunca el precio, me dio vuelta en todos lados, pero bueno... Habrá que verlo por el comercio. En promedio, la estufa, o sea, la cocina tradicional, está cerca de los 230, 250 mil pesos. Ese es aproximado de una estufa mediana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay unas un poco más pequeñas que están cerca de los 200 mil, 180 mil pesos, pero todo va a depender si le suma, por ejemplo, serpentín para el tema del agua caliente o cualquier otro adicional. Pero ese es el precio base aproximado de lo que cuesta una cocina a leña en el mercado. ¡Gracias!